Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas Muy buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros en MXN, su televisión. Y bien, pues en este Fuego Cruzado toca ahora el turno a una entidad en la que se sustenta gran parte de nuestra historia en el país. Se trata de Querétaro. Mire usted, el nombre proviene del purépecha Queretaru, quiere decir Queri Grande, Ireta Pueblo, Ru Lugar. O Querendarú, que es Querenda Peñasco y Ru Lugar, que significa lugar de piedras grandes o peñascos. Estos toponimios eran referidos a la ciudad de Querétaro y el estado posteriormente adoptó el nombre de la ciudad capital. El estado en Otomí se dice Maxey y en Náhuatl, Chichimecalco, lugar de los chichimecas. Otra versión dice que el nombre proviene del Otomí con significado lugar donde se juega la pelota o lugar del gran juego de pelota. El territorio del estado tuvo un papel muy importante en toda la historia mesoamericana. Desde épocas tempranas, alrededor de 500 años antes de Cristo, hay asentamientos de grupos agrícolas en la región de San Juan del Río y Imiquilpan. Esta zona formaba parte de la gran red de intercambio que sustentaba el poder teotihuacano. Cuando se rompe esa estructura, los numerosos pueblos de la región se fortalecen y definen sus elementos principales. En esta etapa de madurez de 600 a 900 años después de Cristo, hay un aumento de población, de comercio y hay complejidad social. A partir del 900 después de Cristo, la región queretana comparte con los pueblos de la franja norteña de Mesoamérica los inicios de un periodo de grandes movimientos de población que culminan con el abandono de la zona. En un lapso de 300 años, las migraciones constantes hacen de la región una zona de tensión. Vestigios de esa cultura se localizan en varios sitios y el de mayor importancia es el del Cerrito, situado en el Valle de Querétaro. El territorio que hoy ocupa el estado de Querétaro fue habitado por otomíes y purépechas, tarascos, siendo estos últimos los dominantes. Había también una pequeña presencia de tribus nómadas llamadas chichimecas, pames o jonases. Hay algunos sitios arqueológicos que datan de este tiempo, como el Cerrito en Corregidora y los sitios de Ranas y Toluquilla en la Sierra Gorda. A partir del siglo XII, la zona queretana se estabiliza en dos grupos, los cazadores-recolectores y pequeñas aldeas agrícolas que comparten el territorio. En el siglo XV se altera esta relación por las presiones de los dos imperios en pugna, el Mexica y el Tarasco, constituyéndose esta zona como un escenario intermedio entre estos dos considerados como estados. Se puede decir que la región es mesoamericana en el periodo clásico y durante el posclásico va cambiando lentamente para dar cabida a nuevos grupos, probablemente del norte, como los pames, que practicaban la agricultura en los valles, principalmente al momento de la llegada de los españoles. Y la zona serrana es ocupada por los Jonases, un grupo de cazadores-recolectores. Con la llegada de los españoles comienzan a establecerse diversos poblados en la región. Específicamente la ciudad de Querétaro se estableció el 25 de julio de 1531. Las crónicas de este hecho, fíjese que son verdaderamente fascinantes, ya que la tradición menciona que ese día se dio una batalla en donde los nativos estuvieron a punto de ser los triunfadores. Y ante este cambio espectacular, los españoles Hernán Pérez Bocanegra y Córdoba, que se habían aliado con el indio Otomí Conín, que era el cacique de Jilotepec, recurrieron al auxilio divino por medio de Santiago Apóstol. Quien, atento a la evangelización de esta región, acudió en su auxilio, produciéndose un eclipse total de sol que espantó a los habitantes de esta región. Y más cuando vieron volando en los cielos al apóstol cabalgando en el espacio en un caballo blanco y una gran cruz rosada de luz. Ante este hecho, cesó la batalla, rindiéndose como estaba pactado y pidiendo solamente que se les construyera una cruz como la que habían visto en el cielo. Y es por ello que en el escudo oficial de la ciudad y del estado de Querétaro aparece representado este hecho. Las actividades ganadera, agrícola, textil y comercial provocaron durante el siglo XVIII el auge económico y el esplendor de Querétaro. La producción textil aumentó a tal punto que la entidad era el principal productor de lanas de todo América. A fines del siglo XVIII, la real fábrica de tabaco se convirtió en la segunda en importancia en la nueva España. Cabe indicar que el clero empleó parte de los recursos generados en la construcción de templos y monasterios, en la adquisición de pinturas, esculturas, retablos y otros objetos litúrgicos de ornato que contribuyeron a dar a la ciudad de Querétaro una imagen de gran riqueza. En ese siglo se define la imagen urbana de Querétaro al reconstruirse y edificarse obras importantes. En 1726 se inicia la construcción del acueducto que se ha convertido en un símbolo de la ciudad. En 1763 se construye la Catedral de Querétaro, originalmente Oratorio de San Felipe Neri. El siglo XIX marcó para esta entidad el comienzo de una larga etapa de decadencia debido a la inestabilidad política española que desembocó en la ocupación francesa y la abdicación de Fernando VII en el año 1808. En Querétaro cobraron impulso las conspiraciones encabezadas por los criollos. El 13 de septiembre de 1810 es tomado prisionero Epigmenio González por tener un arsenal de armas destinado a la insurgencia. Y al día siguiente fueron apresados el corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez, y su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez, por haber sido delatados como miembros de un grupo de conspiradores contra el gobierno virreinal. Y Querétaro se convierte entonces en la cuna del movimiento de independencia. Una vez iniciada la lucha insurgente, Querétaro fue tomado por los realistas y así la ciudad se convirtió en el último bastión realista en caer. El 4 de octubre de 1824 se establece una República Federal con Guadalupe Victoria como primer presidente de México y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se incluyó ya a Querétaro como Estado de la Federación. El 25 de agosto de 1825 fue promulgada la primera Constitución Política del Estado de Querétaro. En 1847 Querétaro es designado capital de la República cuando el país es invadido por las fuerzas norteamericanas. En 1861 hay nuevos disturbios debido a la invasión francesa y al establecimiento del Imperio de Maximiliano de Absurgo. El avance de los republicanos obligó al emperador a abandonar la Ciudad de México y dirigirse a Querétaro. El 14 de marzo de 1867 se inició el sitio de la ciudad concluyendo el 15 de mayo del mismo año. Maximiliano fue hecho prisionero, juzgado y fusilado junto con Mejía y Miramón en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Al triunfo de la República se reunió el Congreso Constituyente local y promulgó la nueva Constitución queretana, acorde a los principios del liberalismo. Querétaro llegó al siglo XX con un crecimiento económico estable y habiéndose incorporado a las modernidades de la época. El número de escuelas aumentó considerablemente y se realizaron las primeras campañas de vacunación. También se mejoraron los servicios urbanos de transporte y alumbrado público. Se promovió a la industria y se introdujeron mejoras a la producción agrícola. El 2 de febrero de 1916, Venustiano Carranza nombró a la ciudad de Querétaro como capital de la República y se convirtió en la sede del Congreso Constituyente para redactar la nueva Constitución nacional que se promulgó el 5 de febrero de 1917 en el Teatro Iturbide. En ese mismo año se promulgó la nueva Constitución de Querétaro. En los años que van de 1940 a 1960 se dieron los primeros pasos en el camino de la industrialización contemporánea, creándose una zona industrial al norte de la ciudad capital. Este proceso tuvo como consecuencia en los siguientes 30 años un incremento de la mancha urbana superior al 400 por ciento, esto con relación al efectuado en más de 400 años de vida de Querétaro. ¿Me acompaña usted, por favor, a un corte? Y enseguida vuelvo. Gracias. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y bien, continuamos con Querétaro, que es actualmente uno de los estados con mayor crecimiento en la inversión nacional y extranjera que se recibe. Su localización centralizada con vías de transporte eficientes lo convierten en uno de los corredores logísticos más importantes del país, además de ser atractivo por la seguridad que aún se percibe en la capital y en otros municipios del estado. Querétaro es importante foco receptor de inversión proveniente de Canadá, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón, entre otros. La multiculturalidad del estado, además, pues lo sitúa como uno de los más desarrollados y turísticos, sin mencionar el crecimiento exponencial que ha experimentado en los últimos años debido a las inversiones tanto extranjera como nacional. Hay edificios, centros comerciales, puentes, casas, colonias, proyectos habitacionales, fábricas, bodegas, logísticas, etc. Querétaro, déjeme decirle que es líder aeronáutico a nivel mundial. El expresidente Peña Nieto reconoció a Querétaro como una de las entidades con mayor crecimiento en el sector aeronáutico. Actualmente es la única entidad en el país que cuenta con dos empresas armadoras de aeronaves y con la única universidad aeronáutica en México. Hasta la fecha se han generado más de 5 mil empleos en el sector aeronáutico y más de 100 mil 100 millones de dólares en inversión extranjera directa en dicha rama. La CEDESU informa en su anuario económico 2007 que, de acuerdo con los censos económicos 2004 del sector secundario, en el estado de Querétaro había ya 4 mil 639 industrias donde laboraban casi 200 mil personas. El turismo ha incrementado la importancia en su economía, ya que esta entidad es el primer destino sin playa del país y el séptimo entre todos los registrados en esa actividad. Querétaro ha tenido gobernadores del pueblo de indios en los siglos XVI y XVII. Los surgidos a raíz de su fundación hasta el siglo XIX, en donde hubo los nombrados por Santana y los surgidos durante la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio. También estuvieron los de la República Restaurada y ya en los siglos XX y XXI los correspondientes al Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga. El priismo se hizo presente en 1930 con la llegada de Ramón Anaya Aguilar, siendo el último gobernador con esa bandera Enrique Burgos García. Se presenta la alternancia democrática en 1997 con la llegada del panista Ignacio Loyola Vera. Su sucesor fue Francisco Garrido Patrón y al término de este mandato del blanqueazul, los priistas recuperan con José Calzada Rovirosa la gubernatura. El sexenio Rovirosa no lo culminó y en el 2015 el pan retoma el poder con Francisco Domínguez Servín a la cabeza. Los antecedentes de quienes han ocupado la gobernatura revelan que seis han sido presidentes municipales y de ellos cinco de la capital queretana, Francisco Domínguez, Francisco Garrido, Mariano Palacios, Antonio Calzada y Juventino Castro. Uno más lo fue de San Juan del Río, él fue Enrique Burgos. También estos seis han sido senadores de la República, es decir, Francisco Domínguez, José Calzada, Burgos, Mariano Palacios, Rafael Camacho y Manuel González Cosío. Burgos y Camacho fueron senadores en dos legislaturas. El único gobernador electo que no fue ni presidente municipal ni senador es el ingeniero Ignacio Loyola. El único gobernador no nacido en el estado fue Francisco Garrido, quien nació en la Ciudad de México y llegó a Querétaro en 1990 para convertirse en gobernador 13 años después. El gobernador sustituto, Jorge López Portillo, solamente lo fue por 35 días, del 27 de agosto al 30 de septiembre, debido a que su antecesor, José Calzada, fue nombrado secretario de Estado en Zagarpa y su su sucesor, Francisco Domínguez, ya había sido electo y tomaría posesión el 1 de octubre de ese mismo año. Los partidos políticos en el presente han registrado a una decena de candidatos. El PRI lanzó a Abigail Arredondo Ramos. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, ha sido regidora del municipio de Querétaro y diputada local al frente de la Comisión de Desarrollo Urbano. Es, además, dirigente de las Féminas Tricolores en la entidad. Raquel Ruiz de Santiago es la candidata del PRD. Mauricio Curi, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, es el candidato a vencer. Él fue postulado por Acción Nacional, es senador con licencia y ha ocupado la presidencia municipal de la capital queretana. Su trayectoria incluye formar parte de los consejos de la Comisión Estatal de Agua, del Seguro Social y del Infonavit. Celia Maya es la candidata de Morena, es licenciada en Derecho y Contadora Pública. Tiene una larga trayectoria dentro del Poder Judicial de la entidad. Redes Sociales Progresistas se pronunciaron por Miguel Nava Alvarado, también licenciado en Derecho, con doctorado en Estudios Avanzados de Derechos Humanos. Su trayectoria también la respalda en el Poder Judicial Estatal. Beatriz León Sotelo es la abanderada de Movimiento Ciudadano. Ella es egresada de la carrera de Derecho por la Universidad de Londres. Ha estado en la Coordinación de Turismo de San Juan del Río y se ha encargado de la Delegación Estatal de Liconsa. Es Juan Carlos Martínez, un empresario y fue seleccionado como candidato por el Partido Fuerza por México. Está también Katia Reséndiz, quien fue postulada por el Partido Verde Ecologista y su trayectoria incluye la Secretaría General de la Fundación Colosio del PRI. También ella es empresaria. Penélope Ramírez Manrique es la candidata del Partido del Trabajo. Y finalmente, el Partido Encuentro Solidario presentó a María Jesús Ibarra, quien ha ocupado diversos cargos dentro de la burocracia queretana. Bueno, pues, de acuerdo a la presentación de candidatos, tienen mucho de dónde escoger los queretanos. Ojalá que lo hagan y que lo hagan bien, pues, por su propio bien y obviamente por todo aquello que de una o de otra manera nos involucra a todos. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Y recuerde, es MXN su televisora. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias.